Era un sábado lluvioso y normal. Excepto por una cosa. El crimen. Alguien se aporredó de mi pelota naranja. Fue vista en este cuarto aquí. ¿Detective Terry? Descubriremos quién lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y dónde lo hizo? ¿Listo, Terry? ¡Ups! Cuidado, detective. Vamos a investigar la escena del crimen. Mi baúl de juguetes. Detective Terry, solo conozco a una persona con el pelo así. Rosy. 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 No hay tiempo para mi riendas. ¿Dónde estabas esta mañana? ¿Gangirongi? Yo lo recojo. Te lo devuelvo si me dices dónde estabas esta mañana. ¿Por qué? Porque encontré este, un pelo rojizo en mi baúl de juguetes. Pero mi pelota no estaba. Ceraria. Ellas son anaranjadas. Así es, Rosy. Ceraria. Rosy. Rosy. ¿Qué pasa? Ceraria. Oh, oh, lo siento, Rosy. Lo siento. Es un juego de detribe. Busco mi pelota naranja. Caillou. Todos que están jugando deben estar de acuerdo con el juego. Así es divertido para todos. Lo siento, mami. Lo siento, Rosy. Ceraria. Ceraria. Debes abandonar este caso Caillou. Deja que los adultos se encarguen. Pero mami. Es muy arriesgado. Este gato, ladrón, es muy bueno Terry, mami acaba de darnos una pista ¿Un gato a ladrón? ¡Gilbert, síguelo! ¡Oh, no! ¡Detective Terry! Yo llegaré al final de esto Por los dos ¡Detente, gato! ¡Mi pelota! Gilbert, no tiene que ser así Solo devuélveme la pelota y podemos olvidarlo todo Devuélvemela, Gilbert Oh, ¿qué fue lo que mami dijo? Es más divertido si todos están de acuerdo Siento haberte persiguido ¿Quieres aparar la pelota? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aha! Ha-ha-ha! ¡Wee! ¡Woohoo! ¡Oh, Caio! ¡Vamos de nuevo! Todavía no. Tengo que comprar algunas cosas primero. ¡Wow! A ver, hay tomates, lechuga, zanahorias y... ¡Oh! Por favor, ¿me compras este chocolate? Se ve tan rica y... Ya casi vamos para la casa donde comerás saludable, Caio. No creo que el chocolate sea una buena idea. Pero creo que sería... Sin peros, Caio. Devuélvelo, por favor. Bueno. Gracias. Ahora, ¿dónde estaba? ¡Ah! Zanahorias y ajíes. Y... ¡Ay! Si compramos pepinos, a Rosy les encantan. ¡Mmm! 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 Los vemos, Caio! Aquí tiene su cambio y aquí tenemos para ti un regalo. Oh... Eh... No, gracias. Voy a almorzar algo saludable en casa. Ja, ja, ja! Si quieres, puedes coger uno para más tarde, Caio. Eh... No. Está bien. Eh... ¡Gracias! Adiós. Está bien entonces. Buen día. Sería bueno si me ayudaras a preparar la comida, Caillou. ¿Qué te parece? Ajá. Puedo cortar las zanahorias y tú puedes grabar las lechugas y los tomates. Luego los juntamos y... No debiste haber tomado ese chocolate. No era tuyo, Caillou. ¡Caillou! ¡Caillou! Pregunté si eso te suena rico. Yo... Sí, mami. Muy sabroso. ¡No! Quiero quedarme con el abrigo puesto. ¡Como quieras! ¡Chocolate! ¿Qué? ¡Rico chocolate! ¡Yo quiero también! ¡No! ¡Rosy! ¡Rosy! ¡Quiero un chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡No! ¡Rosy! ¡Oh! ¿De dónde sacaste ese chocolate? Yo... Yo... ¡Lo tomaste de la tienda del señor Johnson! ¡Caillou, eso es robar! ¡Eso es muy malo! ¿Cómo pudiste? No fue mi intención. Yo solo la quería. Y yo sé que no lo debía cogerla, pero nadie me estaba viendo y... ¡Por favor, no me lleves a la cárcel! ¡Lo siento mucho! Gracias por disculparte. Pero no es solo conmigo que debes hacer eso, Caillou. Lo siento mucho, señor Dunstan. Aquí es el dinero para el chocolate que me llevé. Nunca debía hacerlo. Oh, estoy muy decepcionado, Caillou. Tomaste una mala decisión. Lo sé. Lo siento mucho, muchísimo. Te creo. Y acepto tus disculpas. Solo prométeme que nunca volverás a coger algo que no sea tuyo. Lo prometo. Nunca, nunca, jamás. Bien. Ahora vuelve a casa. Tu mami preparó una comida deliciosa y saludable. Y parece que la necesitas. Estoy tan contento de tener una nueva mascota. ¿Qué tipo de mascota le gustaría tener? ¿Un caballo? Un caballo sería un poquito grande para la casa. ¿Un chivo? Eso puede ser una mala idea. ¿Y un conejito? Creo que sería perfecto. Pero, ¿cuál? Me gusta este marrón. ¿Y tú qué tal? Parece que alguien tomó la decisión por ti. Llamémoslo... Mordisco. ¡Mordisco! ¡Mordisco quiere Rosy! Me toca a mí a jugar con él. ¡Espera! ¡Regresa, Mordisco! ¡Caillu asusta a Mordisco! ¡Venga! ¡Vamos a construirle una morrillera! ¡A Mordisco le va a encantar! ¡Caillu, ¿me pasas el martillo? No le caigo bien a Mordisco. Mordisco te quiere, Caillu. Pero quizás debería ser un poco más tierno con él. ¡Sí! ¡Deja que él se acerque! ¡Listo! ¡Tarán! ¡Papi! ¿Te ayudo? ¡Déjame hacerlo otra vez! ¡Tarán! ¡Voy a buscar a Mordisco! ¡Mordisco, ven a ver tu martriguera! ¡No te vayas! ¡Suave, Caillu! ¡Suave! ¡Suave! ¿Dónde vas? ¡Cayo! ¡Lento! ¡Ah! ¡Allí estás! ¡Ah! ¡Mordisco! ¡Salo a jugar! ¡Caillou! ¡Da un paso atrás! ¡Ah! ¡Pero yo quiero jugar con él! ¡Sí! ¡Pero estás muy emocionado y haces mucho ruido! ¡Lo estás asustando! ¿Lo... estoy asustando? Imagina que eres un conejo. ¿Te gustaría que alguien se te acercara así? Trata de hacerlo con cuidado. Inténtalo ahora, Caillou. No tengas miedo, Mordisco. Yo soy bueno. ¡Caillou! ¡Bueno, Mordisco! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ah! ¡Es decir, sí! ¡Lo hice! Por más de 100 años, el océano ha luchado contra su mayor enemigo. La contaminación. Debe ser detenida antes de que arruine nuestros océanos y hiera las criaturas que viven en él. La única forma de vencerla es... ¡Yo! ¡Puedo vencer la contaminación! Bueno, iba a decir que la única forma de acabar con los desechos marinos es si todos trabajamos juntos. Pero todos te incluye, Caillou. Ya podemos meternos al agua. Nos vamos a quedar aquí para limpiar la arena. ¡Oh! Vamos a detener la basura antes de que llegue al mar. ¡Ah! Recuerden, beban agua, separen los objetos reciclables y hablen con un adulto si necesitan ayuda. ¿Listos? ¿Seguro? ¡Vamos a la obra! ¡Vamos a la obra! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Esto es tan aburrido. Yo no soy el único limpiando la playa, pero quizás puedo ser el más rápido. ¡Le voy a ganar a la pastura! ¡Una lata! ¡Métala, así que... ¡Reciclar! ¡Esos papeles andan por su cuenta! ¡No mientras yo esté aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Oh, no! ¡La luz es friante! ¡Ya! ¡Ya lo hice! ¡Ventí la contaminación! ¡Ah! ¡Hay mucho más! ¡Estoy tan cansado! ¡Excelente, Caillou! Ahora la playa es más segura y está más limpia. Dame esas fundas llenas y toma estas otras vacías. ¡Gracias! No estaba seguro de poder llevarlas de regreso yo solo. ¡Por supuesto! Somos un equipo. ¿Recuerdas? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Somos un equipo! ¡Hey! ¡Todos! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Rápido, todos! ¡Tenemos que... Trabajar juntos! ¡Es inmenso! ¡Cuidado! ¡Tranquilo, Caillou! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Es una pila! ¡Necesito ayuda de un adulto! ¡Las pilas son peligrosas! ¡Tuviste razón al pedirnos ayuda! ¡Gracias! ¡Lo logramos! ¡Seguro que sí! ¡Gracias a su arduo esfuerzo, la playa y el mar son más seguros y están más limpios! Ahora, ¿quién está listo para celebrar con helado? ¡Me encanta el helado! ¡Yo! ¡Un héroe nunca termina! ¿Qué quieres hacer, Rosy? ¿Podemos ir a la montaña rusa? ¡Sí! ¿Ir a nadar? ¡Splash! ¿O jugar a las maquinitas? ¡Cuak! ¡Cuak! No, los patos más tarde. Creo que debemos... ¿Qué fue eso? ¡Es Kintar! ¡Core! ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! Aquí estaremos a salvo. Pero necesitamos a alguien que nos proteje. ¿Quién podría hacerlo? ¿Teddy? ¡Ya sé! ¡Teddy! Tenemos que ir a la sala por él. ¿Listo, Rosy? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Mami nos cierra el paso! ¡Corre ahora! ¡Solví a ti! ¡No! 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 ¡El vacío! ¡Estamos! ¡No! Nos va a chupar. ¡Ayú, por aquí! ¡No! ¡Por aquí es mejor! ¡Vete sin mí, Rosy! ¡Sálvate! ¿Kaillou? ¿Estás bien? Sí, mami. Estoy bien. ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Tuviste eso, Rosy? Ya derrotamos el vacío. Gilbert no podrá con nosotros. ¡Oh! ¡Kaillou! Él se asustó con el vacío. Pero yo no tengo miedo. ¡Kaillou! Está detrás de mí, ¿verdad? Estaba cerca. Estaremos bien. Solo tenemos que estar quietos. ¡Lo logramos! ¡Allá! ¡Gilbert, juega! ¡Cuidado, Rosy! ¡Gilbert, juega, Caillou! ¡Gilbert, juega! ¿Cómo vamos a subirnos allí? ¡Papi, subí! Ahora no, Rosy. Estoy pensando. ¡Ah! ¡Allá viene Gilbert! ¿Qué vamos a hacer, Rosy? ¿Rosy? ¡Ah! ¡Eso es! Podemos subir y buscar a Teddy. Buena idea, Rosy. ¡Allí está Teddy! Creo que debemos... Es decir... ¿Qué quieres hacer, Rosy? Todo el día has tenido la razón. ¡Así es! A Gilbert no le gustó el vacío. ¡Vroom! 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 Perdona que no te escuché antes. Tus ideas siempre tuvieron razón. ¿Quieres jugar en mi habitación? Prometo que te daré caso. Hasta podemos alimentar los patos. ¡Ey! ¡Homo patos! ¡Cuac, cuac! ¡Oh! Síganme, por favor. Pero yo no quiero ir a un restaurante nuevo. Papi, yo quiero ir a... Créenos, Caillou. Este te va a encantar. ¡Mira! ¡Ah! 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 Tengo hambre. Quién espera recibe cosas buenas. No sé si puedo esperar, papi. ¡Ah! 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 ¿Y uno para mí? ¡Ah! 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 Muy bien, Caillou! ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero todavía tengo hambre. ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Espera, Karim! ¡Eso! ¡Oh! ¡Picante! ¡Está muy picante! ¡Rojo! Toma. Bebe agua. ¡Oh! ¡Dame quéme la lengua! ¡Eso es wasabi, Caillou! ¡Se supone que solo comas un poquitito! Esto ayudará. Yo no quiero comer nada nuevo. ¡Oh! ¡Esto sería delicioso! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Rico! ¡No quiero! Está delicioso, Caillou. Deberías probar. Te prometo que no está picante. No vas a saber si te gusta hasta que lo pruebes. ¿Hay un menú para niños? Temo que no, pero te puedo preparar algo especial. ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Oh! ¿Una tostada con queso? Un poco de esto y... ¿Esto no es una tostada? ¿Estás seguro? ¿Queso? ¿Las puedes poner a volar de regreso? Me las puedo ya comer. Tengo mucha hambre. ¡Ah, ah, ah! Quien espera recibe cosas buenas. Pero... Te prometo que esta será la mejor tostada con queso del mundo. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Wow! ¿Estás bien, Rosy? Oh, oh. Lo siento, Rosy. Me dejé llevar. Oh, oh. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Su tostada con queso, señor. ¡Rico! ¡Es delicioso! Por supuesto que lo está, porque quien espera recibe cosas... ¡Buenas! ¡Oh! ¿Quieres probar la mía, Caillou? ¿Me va a gustar? No sabrás hasta que la pruebes. Se llama tempura. ¿Y un poco de mi pescado? ¿Qué más te gustaría probar? ¡Oh, todo! ¡Enseguida! Mi mamá me lo enseñó a hacerlo. ¡Oh! ¡Todo un avión, Leo! ¿Quieres ir primero hoy en muestra y cuenta? ¿Y hoy iré primero? ¡Excelente! Recuerda usar el panel de Cómo me siento para contarles sobre tu fin de semana. Este fin de semana fue el cumpleaños de mi abuela y me sentí... Bueno, sentí muchas cosas, señorita Martin. Separémoslo uno por uno. Primero me sentí confundido porque tenía que escoger un pastel y había tantos de donde escoger. ¡Ah! 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 ¿Cuál crees que le guste a abuela? ¡Ah! 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 ¡Ese! ¡El rojo es el color favorito de abuela! ¡Ah! 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 ¿Y cómo te hizo sentir, Caillou? ¡Ah! ¡Ah! ¡Orgulloso! Yo tomé la decisión. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me encanta ser el jefe! ¡Ah! ¡Ja! 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 Um, tenía que comprarle un regalo. Yo estaba un poco... ...nervioso, porque tenía que pensar en lo que abuela le gustaría. Fuimos a la tienda, pero solo había cosas para gente mayor. No había juguetes. ¡Ah! ¿Qué te parecen estos? Esos son... especiales, Caillou. Pero, ¿crees que a abuela le gusten? ¡Ew! ¡Insectos, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Me hizo sentir... triste. Pero entonces busqué algo mejor. Hmm. Hmm. ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se parecen a las flores en el jardín de abuela! ¡Perfecto! A abuela le va a encantar. ¡Oh, no! ¡Eso era para mi abuela! Espera, Caillou. Esta señora lo tomó primero. Pero las rosas son las flores favoritas de abuela. Me sentí desexcepcionado por no conseguir el suéter. Pero luego, súper contento cuando la señora me dejó comprarlo. Parece que era una señora muy amable. Y lo era, pero luego me sentí nada contento porque mami me hizo que me pusiera el suéter que me hizo abuela para mi cumpleaños y me da picazón. ¡Eso es peor que los insectos! Sí. Me sentí un poco... gruñón. Pero abuela estaba muy contenta de que me lo pusiera. ¡Oh, Caillou! ¡El suéter que te hice! Eso te debió hacer sentir muy... ...preocupado. Lo siento, abuela. Arruiné tu pastel de cumpleaños y arruiné tu cumpleaños y... ¡No no hiciste nada de eso, Caillou! De hecho, me regalaste el detalle más hermoso. Pero... ¿Qué pasa, Caillou? Es que no me gusta el suéter que me dio. Me gusta que me lo ha dado, pero me da mucha picación. Lo siento. ¡Oh, Caillou! ¡Me alegra tanto que me lo digas! ¿De verdad? ¡Claro que sí! Fue muy amable de tu parte que te lo hayas puesto, aunque no te gustara, para hacerme feliz. Pero está bien si querés ponerte otra cosa. ¿Y el pastel? Mi regalo favorito es pasar tiempo contigo, Caillou. Así que tal vez podemos hacer otro juntos. Sentí muchas cosas en el cumpleaños de mi abuela, pero... Aprendí que la amabilidad de otros me hizo sentir feliz. Y cuando estaba confundido, pude ser amable yo también. Y eso hizo que todo estuviera bien. Mmm... ¡Ah! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Cayu! ¿Qué estás haciendo? ¡Cayu! Deberías estar acostado. Y definitivamente, no deberías estar viendo películas de terror. ¡Estás muy pequeño! Pero no da mucho miedo. ¡Está bien! Sin peros, Cayu. ¡A la cama! Ya hablaremos por la mañana. ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Creo que estoy perdido. ¡Ah! ¿Tal vez aquí arriba? Las pinturas no se mueven. ¡Qué loco! Y las armaduras tampoco. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Yo no tengo miedo! ¡Soy grande y no tengo miedo! ¡Yo no! ¡Ah! ¡Déjame tranquilo! ¡Ah! 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 Yo solo quiero irme a casa. Necesito... ¿Teddy? ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¿Estás aquí para protegerme? Gracias, Teddy. Eres el mejor. ¡Ah! ¡No! ¡Alájate de nosotros! Yamo, te tenemos miedo. ¡Yamo, te tenemos miedo! ¿Papi? ¡Ah! ¡Estoy despierto! ¿Kaiyu? ¿Qué haces levantado? Había una casa tenedrosa y un caballero me seguía y no me pude escapar. Tienes razón. No debí ver a esa película de terror. Lo siento. Acuéstate aquí. Teddy y yo te vamos a hacer sentir mejor.